Yo quería a Luigi ¿Cómo lo selecciono? Por favor, buen ¡Vuelve Luigi! ¡Vuelve Luigi! ¡Vuelve Luigi! ¡Vuelve Luigi! ¡Vuelve Luigi! ¡Vuelve Luigi! ¡Dime, Martín! ¿Dónde está la callampa? ¿Dónde está la callampa? ¿Dónde está la callampa? No, no, no... No quiero hablar... No quiero hacer todas... No, ese tonto no... Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar ¡MIS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! Lo único que conozco de este juego ¡MISTER BEAS! ¡Ya! ¿Al que más vamos a jugar? ¿El más simple para aprender? ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡MISTER BEAS! ¡Y el dedo está bien! ¡Ya! ¡Y cuánto tiempo creen que tengan para jugar? ¡Todo el día! ¡30! ¡45! ¡20! ¡Simos todos, son rondas! Cuando se cambian las rondas, ganan el último crack ¡Ah! ¡Ya te pone... ¡50 minutos! ¡Ya! ¡Ya! Ponemos estrellas de bonificación esto es... Esto no puede remontar la partida nos puede cagar yo personalmente no lo recomiendo puta ya no hay suficiente espacio en el disco nada maldita sea maldita sea que me quede sin almacenamiento todo mi pc eso pasó a mí no puedo desistar el porno aparte súper importante de mi vida esto es el pendrive tommy ahí están llegando los vídeos acaba de pasar uno de 50 gigas mira viste me quedan veintiún megas a ya facha fresco el pc está fresco esto fue cuando estaba configurando las luces ok google pon las luces de morado pon las luces en rojo espérate ya hice el vídeo de spiderman es cierto ya lo exporté y todo listo vídeo de spiderman menos concha tu madre 51,9 gigas 51,9 gigas que onda paul bueno escuchen como empieza este vídeo el hocico te huele a mierda el hocico te huele a mierda unos momentos después ya cabrón ahora sí uy que va, uy que va laggeado weón me salió el fuego se me salió tommy me tení que estar weón ahhh veo la luz ostia que se ve bien mira mi culo weón culazo venía el mono cierto si que rico WTF hermano ustedes son gamers porque nadie eligió skin de mujer además de yo no yo no los considero ya gamers yo me iba a elegir a rosalina pero después me acordé que amo a luigi si vas a empezar con tus homosexualidades no p- hay que respetar al martín porque es de méxico piensen a respetar a mi méxico más formado ya cállate toad ya cabrón va a golpear no puede ser chuaaa que wea al guati a ver eso hermano yo le dije que oh yeah grande el martín es que la sonrisa de Donkey Kong weón enamora a cualquiera que la primera estrella ostia 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 tío es mi idea o el suelo está como cuadrado está como que no cargar la textura hermano como puedo hacer yo eso como puedo hacer eso yo con el joystick con el que te mueves hola chicos dale guati dado pero dado imbécil que estoy haciendo el mapa el aprieta x ahí eso ya eh dame suerte toma toma tu suerte cojones suerte me salia uno ahhh quebró eh al que le sale 6 pierde al que le sale 6 pierde pfff 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 machismo le sale ay que me pisa de ahí machismo y apretar B para soltar el martillo uy buena bueno el dao maldito te da entre 1 y 2 pfff 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 luigi a por todas pfff 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 le juego pfff pfff monte cv y n los mí el ¡La chucha! ¡Páguense la chucha! ¡Estoy impresionando! ¡Chao! ¡Berker es culiao! No, espérate, what? ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete, cáete! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! 2, 1 Ya Cacha como Donkey Kong ni siquiera necesita las dos manos No Me tuve un segundo fui tonto A ver, a ver, a ver, a ver. Lo logramos, logramos, ¿no? Vamos, yo, yo, vamos ¡UUF! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Me caigo, me caigo... ¡Me caigo, yo primero! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tommy gudeado enfermo Es que él tiene un control de Switch Tiene toda la ventaja acá Desgraciado Mira, Míralo, Míralo Casi llega a los 50 metros Uy, polio Uy No, es que esto me había dicho Solo dos a la vez Hola Me llaman Romeo ¿Qué hay que hacer? Reventa el globo Chucha Cupido, Cupido, Cupido ¿Qué es la llave? Ehhh Ahora Jajaja Bueno ¿Qué es? No es malo Estará 5 5 puestos más de lo que debería de tener Buena, perfecto Suma 5 a lo que salga el dado Uff Lo voy a usar el ¡Rigi time! ¡Rigi time! ¡Rigi! ¡Here comes! Uy, justito Ya, vamos a ver Ya Ya Hostia Y acá ¿Qué tengo que hacer? Puesta atención Creo que me morí Uff Está muy fácil este mapa Acá no salen bonificaciones Fomen Estoy viendo el mejor Tomás Yo también Arriba 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 Yo no estaba buscando este Pero sirve Oiga, pero nos ayuden Por si la idea de ganar Hay que igual La wea era super tryhard igual De nada Es... Es un dao dorado Tan martal Witton 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 Tienes que llegar hasta la... Witton 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 Obvio Si po Obvio Si te estaban weando todo el resto Para cuatro jugadores Hoy cabros Imagínense weón No nos tuvimos ni siquiera Que juntar en persona Para poder hacer esto Y nos vamos a juntar con el Tommy Para hacer esto mismo Puede ser Hostia, hay que hacer Ya Entrar la carta A este A este wey A este wey No Bien Ah, ya entendí Ya entendí Yo también Eh... Señor, señor, por favor Carta de amor Eh, esa cuenta con cinco Esa cuenta con cinco Esa cuenta con cinco Pero ni siquiera el juego No sé Monkey, monkey, monkey Monkey No, no, no Adelante Pero... El único que no se pidió Puta, el desgraciado No me deja darle una carta Ahí está Carta de amor No, desgraciado What the fuck ¿Cómo que nueve? ¿Cómo que nueve? Oh, hijo de puta Por la pura cara Es que si le hubiera... Si le hubiera dado La de amor Lo hubiera ganado Si... Yo le di... Yo le di la de amor Con un besito Por eso sí... Por eso sí... El mono está más atrás El mono está más atrás Oye, Tommy, Tommy, Tommy Yo quería... Este es tiempo Este es que hay en paz Estoy hablando De esta, po' Ah, estaría bueno Flashback No está en la puerta No está en la puerta No está en la puerta De dos a tres ¿Viste? Buena Ah, quería... Enhorabuena por llegar al banco Toma todas las monedas Vamos Qué gran pelotazo de monedas Son seis, bro Pero... Es que son buenos Sí, igual lo hacen por posicionarse como el mejor hasta el momento Pero... Espérate, ¿ahora no toca duelo? No, pues no toca duelo, puta la wey Después de Martín toca duelo, demonio Gracias Duelo no, minijuego Ahora sí ¿Y por qué se ilumina eso? Uy, casi todo contra el Tommy Cuidado Pasando lista Cuerda caliente Ajá ¿Qué es lo que se ilumina? En la... Cuando dices... Oh, ya me acordé Ya, ya, ya Ay... Ay, con la A Yo pensé que era con la B Dale, Martín, dale Ah, yo ni siquiera salte Oh, shit Ya... Cuídense, pero dejen... ¿Cuál es la A? ¿El círculo? ¿El cuadrado? El círculo El círculo El círculo Ya, buh, Martín, pues listo ¿Viste? Por lo ven No, 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 no Me cayeron Ahora me voy a mover desde los primeros por andarme riendo Se murió a los primeros No, no No, miren debajo mi vestido No, no, no No, no, no Estoy reventando el dedo contra el pan Como que lo mantengo presionado para que salte No, lo había saltado bien, weón, ya Que este culiao Claro, pues como su papá es gamer El weón se la sabe toa, ¿no? ¿Cómo? ¡Viva! Ay, Martín, ay, dale, ¿estás cerca? No, pero, no, Martín ¿Por cuánto se compraban las estrellas? Por 20 monedas, pero para hoy ganarlas en un minujuego Mira la cara de un cun ¡Oh, cara de YouTube! ¡Mister V! Oh, no, no Uy, menos mal Puta, nunca le tuve que haber hecho caso al Tommy Ya me cago dos veces Dos contra dos, ya, estamos juntos Uy, chaya, oye, no fue mi culpa Yo te di mi recomendación como si yo lo hubiese hecho No me hubiese pasado lo mismo ¿Qué tenemos que hacer? Ay, es de dos, es de dos Tenis que actuar la palanca, Martín Dale Baja la palanca Mantén apretado Oh, espamea, espamea, espamea Dale, dale, dale Vamos, 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 joder, tío Ahí estamos, estamos, estamos Estamos entrenando todos Ya, pues por eso Ahora sí empezamos Ya, corre, Martín, corre, corre, corre Ya, 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 espamealo, 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 como si no hubiese un mañana ¿Con cuál se hacían? Con la vez, con la vez, con la X Oh, lo que espameando, lo más rápido que puedo Sorry, 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 me espamea lo más rápido Oh, pero están reventando el control o como Obvio Dale, Martín, dale, dale, dale Dale, tú abrimela, tú abrimela Dale, salte Ahora me ponía a mí, espame No, me equivoqué, botón Espérame, espérame, puta madre Pero salte, salte Dale, dale, dale Estamos, estamos, estamos De aquí me arriesgo, ¿no? Martín Martín Por elato da toda la vuelta Sube 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 Ya, dale, dale, vuelta Tu weón Yo lo subo Ya, ahora sí Pero ahora Vean Ya, ahí Ya, vamo' no, vamo' no Dale, dale Con la X Estoy presionando la X Ya ahí está, papá Estoy, listo, listo No salte, no salte, no salte. Ahora, a ver si, a ver si. Gíramela, gíramela, gíramela. Ahí dale, 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 ganamos. ¿No? ¿What? No me saltó, ¿qué querés que haces? Ahí es donde entré yo, donde entré yo. Listo. Ya, ya, le ganamos, le ganamos a los malos. Apúrate, 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 apúrate. ¿Cachaste, no? Con los que apuntáis y disparáis. Eso. Uy, estuvieron súper cerca. Bueno, no tanto. Olvídalo. Le faltaban dos niveles. Le faltaban dos niveles. Sí, le faltaron harta. Y ya estamos hartados. Me atrolié mucho, me caí mucho, John. Nuevo red, hostia. Te caíte harta, igual lo logramos. Sí. Ojo, ojo, mira, me has mojado. Viste, Martín, ahora no tenís por qué odiarme. Misión completada. Puta, eso no lo queríamos decir. ¿Por qué siguen abriendo esa mierda? ¿Qué mierda? El tablero vale callar, pa. No, 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 no. Wey, 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 wey. Hey. Wey, 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 wey. ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a comentar, güey, lo que acaba de pasar. Qué genio. No, no. Total desgraciado, güey. El davo maldito lo debiste haber usado vos, desgraciado. No, gracias. No, gracias. ¿Te imaginas si equivocada? Eh, la estrella es para mí. Soy una princesa. Ya. ¿Y cuántas estrellas? La animación. Me encanta. No, no hay estrellas. Quien tenga más estrellas al momento de ganar, gana. ¿What? Ah, ok, ok. Ah, ahí está. 5 de 20. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Viste? ¿Y cuando se termine la ronda, quién tenga más estrellas a la güey? Oye, igual me quedaba en unos saltitos. Turno. Ahí está. Acá es mejor, ¿no? Sí, vos. Puta el culo de maestrín. Se lleva una caricia, una casilla de la suerte. Ya, pues. Yo opino que cuando tiene que estar ahí. Dado doble. Ay, no, espératelo por su animal. Ahí. Vamos, 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 vamos. ¡No! Ya, mandenlo a la chucha a este güeyón. Tomy, 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 no le digáis nada. Que no se dé cuenta. Tomy, ya sé que tú no te diste cuenta, no le digáis. Ya, ok. El dado doble cuenta gordón, ¿no? 14. Bien. Hostia. ¡La tienda! Sí, si tienes... Tú, Tomy, te sobra la plata. Dado triple. No, el dado personal. Y tu güeyón podís caer súper mal contra Bowser. Bueno. Dado triple. O sea, la versión mejorada de los míos. Ahí estaba la estrella. Ya. Y ahora, claro, pues tengo que usar mi dado de mierda. El que me haya dado el mío. Por lo menos un verso, güeyón. Gracias. ¿Qué sé eso? ¿Contra qué? ¿Es para el tarea? Ah, ya, ya, ya. Si se puede hacer. ¿Para pararlo? Ah, uff. Nice. Destracción. Ah, mi hijo, qué bien. Hijo de, güey, de verdad. Ya, 37 monedas. Ya, esto es lo que se va a apostar. Me quedo con cero. Yo me quedé con metido, por pura cuya. Tomás, si llego, si llego a perder, me voy a... Te voy a hacer, te voy a fomuciar. ¿Y esto cómo se usa? ¿Qué es eso? Él es más. Ya, ya, caché. Ah, no, pero estos buenos tienen ventaja, culiao. Cuidado, cabrón, no vaya muy rápido. Ya voy cachando. ¿Tienes tanto saber cómo...? Ya, ya, caché. Ya, caché como se reduce. Espérate, espérate. Te voy a explicar. Son las zanahorias. Arriba. Es eso. Es la barra de comida. El caballo le da un ímpetu o algo así. Mano, ¿por qué se me detuvo el caballo? Por la zanahoria. No me pollitas rápido. Si no, se te va a acabar. Tenés que esperar un poco. Ahí está. Ahí está, hijo. Tuve pura suerte. Pero tengo todas las zanahorias. Yo también tengo todas las zanahorias. El bun se cansó. Y ya gané de los primeros. Dale, Tommy, dale. Cabrón, acuérdense. Si se acaban las zanahorias a su caballo, le da una hueá. Les recomiendo dejarlo en dos máximo. Así es como yo gané. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora. No, cuidado, Guati. Pero... Pero si iba con full. No entendí ni mierda. Ahora, Martín, ahora. Dale. Puta, iba ahí bien. Ya, Martín, acelera, acelera. Te da suficiente. Dale, dale, dale. Corre, corre, corre. No. Nunca gano, Guau. Y el Bow iba por allá. Ya, pero Martín. Mientras más juguemos esto, más fácil se te va a hacer. Así que bien ahí. Vamos bien. Yes, yes, yes. Vamos. Cuatro. No te la va a dar. No. No, Guau tiene 23. Qué paja. Creo no. No. Mr. Beast. Sí. Soy tu mayor fan. No. 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 Tengo más monedas, pero no tengo ni una sola estrella. Todos ustedes se podrían comprar una estrella, menos el Martín. Todos. Y el Martín tiene objetos. Yo también. Bueno, olvídalo. Mr. Beast. No. Te lo juro que te voy a poner al azar. Te lo juro por Diosito. Te lo juro por Dios. No te lo juro por Diosito. Qué wea, culiao. No se lo juro por Diosito. No te la escucha, Tommy. No te lo he robado. No pusiste al azar, que lo sepáis. Sí me salió uno, chavos. Tengo literalmente una mosca en la pantalla afuera, puta. Nadie te invitó. A ver, ¿dónde está la otra? Está. ¿Qué? Y te tiro. ¿No te habéis dado cuenta? La wea. Por fin, weón. Al azar. No, espérate. No, pero aleatorio. Hijo de... Ah, hijo de puta. Quiero hacerla fácil, weón. Sorry. No quiero perder. Hijo de puta. No, te odio, hermano. En serio. Te van a mandar un chupeto. Mira. Igual saliste perdiendo una moneda. Vale 50 lucas. Ya, vos. Pero aún así va a ser más de las que conseguiría por mí mismo. Así que, sorry. Te odio. Te dije, sorry. Así que espero que eso cuente con una disculpa. No. Tenía ya a alguien que tiene más monedas que yo y me elegía a mí. Ya, vos. Pero es diferente una moneda. Yo te quité la estrella. Todo contra el pobre Martín, weón. Fuericito. Aunque no, nosotros somos. Nosotros tenemos que defendernos contra el Martín. Porque el Martín estaba en rojo. Eso significa que tenemos que correr de él. Ah, no. Ya, acá hay que hacerle un touchdown. Hay que hacerle un tackle. ¡Tacleo! ¡Tacleo! ¡Eso! ¡Puerecito! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pensé que te iban a dar más oportunidades. Por eso dije, voy terrible. Traeger. Sí, hermano. Me tengo. Y me acabo de quedar con 20 monedas. ¡Qué rabia! 80 monedas. Eso no. Con la de más arriba. Me bota y aplasta. ¡Oh, no! No. ¡Eso es corta! 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 No caché lo que hay que hacer, pero bueno. Salvarte. Y así empujaré a la gente. ¿Con cuál se empujaba? Con el saltando en el aire con el A. Ah, ya, con ese. Con el X. ¡No! 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 ¡No quiero perder 20 monedas! ¡No! 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 Tomás, te... ¡Oh! ¡Me cagaste! ¿Está ahí seguro, bro? ¡Pau! ¡Nos quedamos juntos! ¿Está ahí seguro? ¡Pau! ¡Me cagaste! ¡Me empujaste! ¡Sí! Tommy, yo no te empujé. Yo solamente me defendí porque tú también me empujaste. ¡Lo rompiste! ¡Tú también me empujaste! ¡Lo rompiste! ¡Tú también me empujaste, desgraciado! ¡Pau! Yo quería quedarme... ¡56! ¡Uff! ¡Cagó! ¡Cagó! ¡Lo voy a hacer fútbol! ¡Oh, weón! ¡Me duele la cabeza, weón! ¡De lo estresante que fue la weá! ¡Sí! ¡Yo ya puse listo! ¡Ya venga, entran, dale! ¡Dos! ¡Empieza a spamear desde antes, Pau! ¡Dale, dale! ¡A mismo tiempo ya! ¡Dale! ¡Empieza a mirarte al frente, Pau! ¡Sí, sí! ¡Ya estoy haciéndolo! ¡Oh! ¡Ehh! ¡Nos pegaron al tío! ¡Ehh! ¡Qué pegada! ¡Me pude! ¡Metro, también podís darle para adelante para que haya más rápido! ¿Cómo? Podís darle para adelante con el joystick para ir más rápido, por si acaso... ¡Sí, sí! ¡Es lo que están haciendo! ¡No lo tomamos! Uy, pero está medio difícil igual... Es que si aceleráis tanto... ¡A cualquiera le costaría girar, po, weón! ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Vamos bien, vamos ya! Escucho como triple... ¡Y así nos caemos, Pau! ¡Acá nos caemos la última vez! ¡WAT Y GIRA! ¡No, pero gira! ¡Gira! ¡Porque yo también era el único que estaba girando, Pau! ¡Al evento, el que ganamos! ¡Si se caen, me cago de la risa! ¡Ya les aviso! ¡Ah, no, no se pueden caer! ¡Puta, los culeros con fea! ¡Si se pueden, mira, al final hay un salto frente! ¡Ah, pero no, no van a caer ahí! ¡Los matoblistas en topre! ¡Casi! ¡Ya! ¡Casi! 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 ¡Gigi, los cabros! ¡Cómo vibra tu mano! ¡Un peón! ¡Un peón! ¡Un peón! ¡El más verdad! ¡El Tommy es literalmente un peón! ¡Oye, Tommy, acuérdate de mañana traer tu control! ¡Si! ¡Cabro, el Steam casi jugamos esto mismo de nuevo mañana! ¡Pero con el Tommy en persona acá! ¡Ya, po! ¡Si! ¡Ya, po! ¡Estaría bueno! ¡La victoria es para! ¿Ustedes qué creen? ¡Ah, que es más, po! ¡Obviamente! ¡Que la princesa! ¡Obviamente! ¡El Martin! ¡Ya, y ahora me quita a mí! ¡Ya, pero para qué le ponen tanta atención si se ve todo el rato! ¡Para el loco que se gastó 100 monedas en solo una persona! ¡Para que nadie lo vea! ¡Para, lo ganó! ¡El que se gastó 100 monedas en una persona! ¡El inigualable! ¡Faun! ¡Solo porque gastaste dos weas contra mí a propósito! ¡No fue aleatorio! ¡Oye, el boom me jodió 5 veces! ¡El boom me jodió 5 veces! ¡Sí, soy de Detal en los Juegos, lo siento!